Un saludo muy especial para todos los televidentes de Enlace Televisión. 26 años de lucha, de trabajo, de profesionalismo a estos grandes amigos, periodistas, a mi querida Yanit, a don Pedro Severiche y sobre todo también a un empresario como es don Francisco Serrano. Muchas felicitaciones en estos 26 años, que mi Dios les siga concediendo muchos años más de trabajo, de ese profesionalismo y sobre todo de conectarnos, de informarnos, no solo en Magdalena Medios, sino en nuestro bello departamento de Santander. Que mi Dios me los bendiga. Feliz cumpleaños. Un saludo especial a Francisco Serrano, a Enlace Televisión y a todo su equipo humano y a su familia por esta entrega a Barranca Bermeja durante estos 26 años, que han significado 26 años de historia, 26 años de vida y de confianza en este pueblo de Barranca Bermeja que tanto nos queremos. Han sido 26 años que ustedes han estado de la mano de la verdad, de la mano de la realidad, pero sobre todo de un lazo profundo de mucho cariño con toda la ciudadanía, donde siempre los han sentido cerca y como un vocero real de todas las necesidades de nuestra gente. Dios los acompaña a ustedes, a todo el equipo actual, pero también a todas aquellas personas que durante estos 26 años han pasado por Enlace Televisión y con su talento humano, con su capacidad creativa, con ese amor que tienen por Barranca Bermeja. Esta fecha en la que Enlace Televisión celebra su aniversario número 26 es muy importante para los habitantes de esta región, quienes hemos seguido la historia reciente de Barranca Bermeja a través de sus despliegues informativos en diferentes géneros de la televisión y el periodismo, con profesionalismo, con transparencia, con equilibrio y apego a la verdad. Es una oportunidad para agradecer a sus fundadores, un grupo de entusiastas e emprendedores que con mucho esfuerzo cristalizaron este gran proyecto para la ciudad de Barranca Bermeja y en Magdalena Medio. Gracias.